Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Mariana y hoy nos encontramos aquí en la Gobernación de Nariño para entrevistar al señor Álvaro Pérez Rosero, quien tiene conocimiento acerca de los diputados y nos va a resolver unas preguntas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto que estén visitando la instalación de la Asamblea Departamental de Nariño. En cuestiones académicas es un deber nuestro apoyar todas las inquietudes que los tengan. Así es que bienvenidas y procedan a las preguntas que ustedes consideren pertinentes. La primera pregunta. ¿Cuál es la corporación de la que hacen parte los diputados? La corporación de la que hacen parte los diputados se denomina Asamblea Departamental de Nariño. Es una corporación de elección popular para Nariño conformada por 14 diputados que pertenecen a diferentes partidos políticos. Ellos ahora el 31 de diciembre de este año terminan el periodo legislativo y el 25 de octubre de este mismo año se elige otro grupo de diputados o sea, se realigen los mismos para el periodo 2016 y hasta el 2019. Nuestra segunda pregunta. Para lanzarse como diputado, ¿qué cantidad de dinero tiene que invertir? Esa es una pregunta difícil de responder porque no solo es la cantidad de dinero, porque puede invertir miles y miles de millones de pesos y puede no ser diputado. Lo fundamental acá es que tenga el respaldo de la población. Como les decía, un diputado es de elección popular y al ser de elección popular necesita el respaldo de por lo menos unos 10.000 electores dependiendo del partido político al cual representa. Entonces no podemos hablar de una cuantía. Sin embargo, el costo político de una campaña debe estar alrededor de los 100, 120 millones de pesos. Nuestra tercera pregunta. Según su punto de vista y según el tiempo que usted lleva laborando junto a los diputados, ¿le parece que la jornada laboral con la que ellos laboran actualmente es la más conveniente o cree que sería mejor establecer una jornada laboral con la que ellos laboran actualmente? Mire, ser un servidor público, atender a la comunidad, es un horario abierto. Uno no puede condicionar un horario de oficina de 8 horas para atender a la comunidad. La comunidad requiere de todo el tiempo. Entonces ellos tienen, digamos, que un horario en doble sentido. El sentido que atienden las sesiones, que son los días martes a partir de las 4 de la tarde y los días miércoles a partir de las 9 de la mañana. Eso no significa que el resto del tiempo estén oficiosos. Significa que están prácticamente dentro de sus municipios, dentro de sus oficinas, dentro de la calle misma, atendiendo las necesidades de sus electores. Por lo tanto, yo creo que redefinir un horario para los diputados no es conveniente, dado que se perdería espacio para la misma comunidad que es la que nos hace. Pues, o sea, acerca de esto, ¿usted cree que, o sea, al no tener una jornada laboral establecida, ¿usted cree que ellos no le dedican el tiempo que merece su familia? Mire, esos son los sacrificios que muchas veces un servidor público debe priorizar. Y este arte de gobernar, que de pronto les fascina a los señores diputados, el hacer política, el tratar de gobernar, el tratar de buscar sumaciones para la misma comunidad, eso hace que se priorice a la comunidad, a la necesidad de la comunidad, y de pronto se relegue las necesidades de la misma familia. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes que habría que analizarse, porque ellos renuncian al bienestar de su familia, de compañeros de su familia, de sus hijos, para dedicar a la comunidad. Por eso es un cargo de elección popular, que ellos representan alrededor de 10 mil, 15 mil, hasta 20 mil personas, representan cada uno de ellos. Entonces, ese impacto, ese empuje de pronto de la comunidad, hace que renuncien al mismo bienestar. Yo creo que en su momento, cuando ellos ya hayan hecho el juego de responder a la comunidad, ellos mismos renuncian a su curul como diputados, o se termina la pérdida constitucional, y dedicarán ya tiempo a su familia en el debido momento. Pero cuando están como diputados, es una tarea demasiado ardua, demasiado sacrificada, que sí les quita muchísimo tiempo para compartir con la familia. Cuarta pregunta. Teniendo en cuenta que un diputado gana 26 salarios mínimos legales vigentes, ¿piensa que al reducir este salario, se estaría beneficiando a las familias que tienen que vivir con menos de un salario mínimo? Eso es imposible, puesto que todo depende desde el punto de vista que se mire. Muchas veces se dice que la clase política en general gana demasiado y que en la calle hay mucha gente muriéndose de hambre y que por lo tanto una reducción de los sueldos en ellos podría convertirse en una redistribución del ingreso sobre los demás. Eso es difícil, puesto que sencillamente no está hecha la norma para que se redistribuya lo que ellos dejen de percibir se redistribuya hacia las familias que menos ganan. Lo que sí, conjuntamente con todos los entes de gobierno, llámese municipio, llámese consejo, llámese asamblea, llámese departamento, llámese congreso, llámese presidente de la república, lo que sí hay que determinar es una fórmula para redistribución de los ingresos. ¿Pero qué significa eso? Significa entonces empezar por lo que ya se hizo, es fijar un tope máximo de las pensiones, que son 25 salarios mínimos legales. Es entonces definir un tope máximo, pero un tope máximo que puede estar alrededor de los 10, 12 millones de pesos. Los señores diputados, por ejemplo, ellos el promedio que tienen, porque usted me habla de 26 salarios mínimos legales mensuales, pero ellos lo hacen únicamente durante 7 meses al año, 6 meses en forma ordinaria y uno en forma extraordinaria, lo que significa que esos 26 salarios mínimos legales multiplicados por los 7 meses que se sienten, dividido entre 12, le da un promedio de alrededor de 9 millones 500 mil pesos, que es un salario naturalmente para el medio, aparentemente alto. Pero si a eso usted le deduce el costo de la campaña política, los intereses que debe pagar por la campaña política y la caja menor que se convierte en ellos al estar atendiendo las necesidades diarias de la gente que solicita algo para transporte, algo para droga, algo para ayuda de la familia, significa ese ingreso grande queda muy diezmado y termina en ellos prácticamente con unos ingresos mínimos, incluso endeudados en el banco, que no les permite hacer una capacidad de ahorro para la siguiente campaña política. Entonces, eso es muy relativo. Entonces, yo siempre digo que la redistribución de los ingresos es una cuestión estructural, no es una cuestión de bajarle el sueldo a uno para aumentarse al otro, sino es estructural. ¿Qué significa eso? Que hay que mejorar la productividad de la nación y esa productividad de la nación, entonces trasladarla a políticas de mejoramiento de los ingresos. Yo sé que el ingreso mínimo está muy mal definido en Colombia. Es 616 mil pesos que ganaría un empleado normal para poder atender las necesidades de arrendamiento, alimentación, vestuario, educación. Eso es demasiado poco. Sin embargo, la productividad misma de cada uno de los empleados ha hecho de que ese ingreso no pueda crecer. Porque, ¿quiénes son los realmente afectados? Realmente afectados son los trabajadores. ¿Por qué? En Colombia, en Colombia, de todos los 46 millones de colombianos que somos, hay que descontarles a los niños y a los viejos y queda una población económicamente productiva y de esa hay que restar el desempleo. Entonces, prácticamente, no se puede generar ahorro sencillamente porque la mitad de la población trabaja para mantener a otra mitad. Entonces, yo sí creo que sería fundamental hacer una revisión en la estructura mismo de la generación de ingresos por parte del Estado y ver cómo está redistribuida a nivel de los grupos. Por ejemplo, a mí me parece ahorita que se está gestando un trabajo sobre la posible terminación de un conflicto de guerra. Esos dineros, que más o menos son del 25% del presupuesto nacional, con esos dineros se puede entonces incentivar el empleo. ¿Empleo productivo para qué? Para mejorar entonces la calidad de vida de los ciudadanos y que no salgan ni los niños a buscar trabajo, ni uno que esté en bachillerato salga a buscar trabajo y que por lo menos cuando salga alguien a buscar trabajo ya esté con su formación académica, ya esté preparado para salirme a colaborar. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Hemos visto muchas veces que el niño por estar trabajando es un niño que sale mal preparado para el bachillerato. El bachiller por estar trabajando, ayudándole a la casa a hacer mandados, sale mal preparado para la universidad. Y el universitario por estar trabajando, ayudándose a él mismo, sale mal preparado para la vida laboral. Entonces yo creo que si nosotros mejoramos los ingresos y colocamos unas bases sólidas de reestructuración mismo del ingreso, podemos entonces mejorar no solamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino mejorar en sí la productividad de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos más productivos, será mucho más productiva Nariño, mucho más productiva Colombia y por lo tanto tendremos más ingresos para mayor inversión y al haber mayor inversión va a haber mayor empleo y mayor posibilidad de que ganemos más. Ahora para mí, un diputado representa al mínimo 10.000 ciudadanos. Esos 10.000 ciudadanos, cada uno tiene sus multimas necesidades. Entonces yo les decía al principio, el arte de gobernar es un arte de paciencia, un arte de disciplina y es un arte demasiado costoso. Eso significa que siempre dentro de la sociedad hay una pirámide, una pirámide en donde abajo está la base que es el pueblo, luego siguen entonces los intermediarios, los trabajos intermedios y luego viene arriba la cúspide que es el gobierno, el gobierno en sí, que prácticamente es el encargado de regular toda la situación porque lastimosamente nosotros individualmente, cada uno de nosotros, si no hubiese quien determine una regla hacia el juego, seríamos una energía completa. todos queriendo hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces el gobierno básicamente es eso, trata de regular las condiciones mínimas para que la población tenga sus necesidades satisfechas por lo menos al mínimo. Le agradecemos al señor Álvaro por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.